Esta es la historia de una sociedad que se hunde, y que mientras se va hundiendo no para de decirse, hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Con las cabezas de sus quejas los pisar, os metimos la lección. No hay antecedidas en este lugar, con los dedos formando la maldita ciudad, tu ventaja, tu peligro, tu elegirá, porque de ti depende la buena lección. El que podría, si tuviste el amor, mira, anda alrededor, no hay que ser muy listo para hacerlo mejor, lo tuviste en tus manos, y ahora ya, no hay vuelta atrás. Esas calles que nos pierden a hacer, esas calles que nos pierden a hacer, esas calles que nos pierden a hacer, esas calles golpean al arte. Recordamos cuando la tierra entró en los barrios Los sentidos en los barrios se han sido perdidos Y no arrasar, quería destruir nuestra forma de luchar Mucha tierra esperada atrás, familia destruida siempre ha sido mal Cuando se viste, llevar a cabo el plan Los vecinos de la cárcel pudieron aceptar Llegó la hora de ponerse bien, se comparte por ver a ser como ayer Esas calles me lo quiero hacer, esas calles me lo quiero vender Esas calles me lo quiero caer, esas calles me lo quiero caer Esas calles me lo quiero caer, esas calles por ver a ser como ayer Vágenos me lo quiero cerrar, esas calles por ver a ser como ayer Vágenos me lo quiero decir, dejo en la cárcel Por ver a ser como ayer Vágenos me lo quiero caer, esas calles me lo quiero caer Por ver a ser allts ¡Gracias!